Me cansé de ti, no venía corriendo Te olvidé como el chavo, sin querer queriendo Todo tu grito yo lo sigo oyendo Y me callé todas las cosas que te estoy diciendo Casi me muero triste y ahora vivo riendo Siempre quiso que cambiara mi actitud Por el mínimo detalle peleabas tú A mí no me faltaba cambiar A mí me faltaba cambiarte Si llega otra la culpa la tienes tú Esto no es un polvo pa' que dure Y hay fruta pa' que madure Ojalá y tu actitud la censure Nuestro amor se rompió como un durex Y a tú te amo no me hacen efecto Aunque tus polvos sean perfectos Te veo con alguien y me molesto Hasta la víctima en otro cuento Hasta la víctima en otro cuento Siempre quiso que cambiara mi actitud Por el mínimo detalle peleabas tú A mí no me faltaba cambiar A mí me faltaba cambiarte Si llega otra la culpa la tienes tú Solo cenizas quedan Porque este feeling se apagó Le abrí la puerta pa' que se fuera Y que Dios te acompañe porque yo no Me cansé de ti y no venía corriendo Te olvidé como el chavo sin querer queriendo Todos tus gritos yo las sigo oyendo Y me callé todas las cosas que te estoy diciendo Y así me muero triste y ahora vivo riendo Siempre quiso que cambiara mi actitud Por el mínimo detalle peleabas tú A mí no me faltaba cambiar A mí me faltaba cambiarte Si llega otra la culpa la tienes tú T' NO Y-ES Peroute Dime los flow Flow mic BK John ldv Rich Music Esto no es un polvo pa' que dura